Vamos en español. Pero qué guapos que estáis. Muchas gracias. Venga, tío. Venga, tío. Qué camisa te has puesto, Lucía. Bueno, este está medio combinadito. Tiene tonos así muy combinados con Lucía. Sí, hoy está medio cheto también. Un poco menos ositos y mique y todo eso y más. Es porque es viernes, Montes. Sí, es porque es viernes. Tengo que impactar un poco. Mostro pecho, mostro pecho. Ay, Montes. Qué elegancia la de Francia. Sí, ¿cómo? ¡Opa! Qué elegancia la de Francia, decimos. Ah, sí. Pasé la bordeadora acá. Yo tenía un gato acá. Matorral tenía ahí. ¿Usted se está volviendo metrosexual, Montes? Sí, sí. ¿Sí? Sí, no, no. Pero hace tiempo que... No es que yo me vuelva, es que la gente me lo está... ¿Ah, sí? Así provocando. ¿Usted se dedica a la gente? Usted está... Pero ¿cómo la gente hace que usted sea un metrosexual? No entiendo que... Sí, porque te van... Yo nunca le di pelota a esas cosas, pero... Te van midiendo, te van midiendo. Sí. Así, por ejemplo, vas y ves que te miran. Claro. Que te miran con deseo, porque es la verdad. Claro. Y entonces uno va diciendo... Y furia. ¿Me entendés? Usted sintió que tiene que empezar a cuidarse, como en cierta... No, pero digo, corresponder un poco a toda esa gente que en masa me... Como que me desea. Pero usted se... Pero usted... Pero usted... Me parece que está confundiendo los conceptos. ¿Usted sabe lo que es ser metrosexual? Por supuesto. Él es sexy. Tener... ¿Ser metrosexual es tener pinta? No, no, no. Cuidarse las cejas, depilarse las cejas. Usted es el hombre que se cuida mucho, que se pone crema, que se hace tratamiento... Que se depilan. Se depila. ¿Me depilo? Entonces usted es un metrosexual. Entonces usted es un metrosexual. Pero pará, hay que hacer todo eso, porque yo hago alguna cosa, otra no. Vos sos recontra. Vos sos re... No, pero yo no me pongo crema, no me encrema ni nada. Tengo menos crema que... Pero no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. ¿Eh? No, no, no. Pará, 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 pará. No estoy diciendo que sea malo, pero digo... A lo que voy es. Hay que cumplir todos esos requisitos. Por ejemplo, alquilás, combinás mucho la ropa. Ahí voy, está. Claro, pero está... Se preocupa por la estética. Claro, no, pero... A lo que voy es, ¿cuál es el combo? Monté. Tienes que hacer un montón de cosas. No, pero no es que tengas que... Se hacés alguna de esas. ¿Querés que te dé una referencia entre metrosexuales y... Claro. Vos sos metrosexuales y gonza, es más como de barrio. Soy mucho de ir a las barberías. Ah. Están de moda las barberías. ¿Y si no tenés barba? No, no, por eso me la saca el barbero. Ah, ya la saca el barbero. Me la saca el barbero y viste que tienen todas un coso como un... Como un coso de colores en el... Claro, sí, sí. En la puerta de la barbería, sí. Y está lleno de barberías. Sí. Pero hace un par de años que antes nadie... Está de moda eso ahora. El bastón, dice usted. Sí, cuidarse la barba. Lo que pasa es que está de moda la barba en el hombre, entonces, bueno... Antes había cancha de pavel, después videoclub, después... Ciber, los ciber. Los ciber y ahora hay barbería. Exacto. Entre dos años no hay más barbería. No, que se mantenga. Que se mantenga la barbería para todos los maestros sexuales como Frutti, como yo. Claro. Y como tantos otros que hemos forjado... Como Edu. ¿Ustedes se acuerdan cuando Edu era un bebé, así, abajo de esa barba, así viviendo Edu? Hay cuidado, ¿eh? Había gente, abajo de esa barba había gente. No, además debe ser un ritual muy lindo, digo, el tema de que te sentás en el sillón, te ponen unos calentitos y te van sacando... Sí, sí, sí. Te ponen unos algodones en los ojos y ahí quedás, ¿eh? Genial. A mí me ponían dos rodajas de pepino. Ah, claro. Y después... Y a veces también morcillas o... ¿Eh? Ah. Cichulines, lo que estuviera ahí el barbero. ¿Qué? Qué barbería, ¿eh? ¿Qué? ¿Comían arriba de mi cuerpo? No, no. ¡Ay! No, eso era para humectar la piel. ¿Saben que me hacían también? ¡Antiinflamatorio! Pero, claro, mucho exfoliantes. ¡Ah! ¿Y aunque...? ¿Se puede exfoliante? 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 Mucho exfoliante. Cuando no tengo exfoliante, agarro una lija fina o lo que sea. ¡Ay! ¡Qué bruto! Y saco toda la... Sí, sí. Toda la cutícula. ¡Exfolia! Montelardo, Justa tiene una pregunta para usted. ¿Usted vivió alguna experiencia donde su cuerpo sirvió como mesa para... ¿Como plato? ¿Plato? ¿Plato humano? Sí, pero no la puedo contar en tele. Se llamaba La Última Cena. Me apostaron ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál era el menú, Montelardo? Era una fiesta de 120 personas, la mesa era yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! A usted le gusta mucho entonces ir a la barbería, le viene al pelo. ¡Al pelo! ¿Eh? No sé. Bueno, vamos con esta noticia. Sí, dale, dale. Mirá que... Ya cumplí el tiempo, ya cumplí el tiempo. Les digo algo, para mí hay que poner un segmento que sea la pregunta de Cuca y conseguir un sponsor. Ahora, hoy la voy a matar a Cuca, me parece que la tengo en ajo y perejito. A ver, a ver. Bueno, hoy, buena noticia, ayer hubo récord de vacunación y van a cambiar el sistema S informático, como dijo Lucía, para que todo fluya mejor. Porque viste que todavía todo el mundo... ¿Vos te pudiste anotar? ¿Te pudiste anotar? El sistema y ampliar los vacunatorios, se anda manejando la posibilidad del estacionamiento en el aeropuerto. Sí, parece que van a poner 20 más. Por favor. Hay algunas mutualistas que están vacunando también. Sí, no, no, no. Pero lo que pasa es que no vas vos, o sea, te las asignan. No, 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 no. Perdón, vos. Es lindo, es lindo eso, hay que comentar las cosas, porque si no, ¿cómo informamos a la población? Bueno, ¿vieron lo que pasó? ¿Qué pasó? Biden, se dice Biden. Biden. Biden, ¿sabes lo que dijo de Putin? ¿Qué? ¿Qué? No, eso no. ¿Esa dijo? Dijo, estaba una nota en ABC, en esa cosa. I speak Bays. ABC. ABC, ABC, Airbnb. Y entonces le preguntan, ¿Putin? Y dijo, de frente y mano, dijo, Putin es un asesino. Un asesino, dijo. Se pudrió todo. ¿En qué sentido le dijo el periodista? ¿En qué sentido? ¿Eh? Pero ya de arranque vos, porque todo eso, viste que Putin es muy de echar veneno a las tazas, todo eso. Y vienen de la KGB, todos ellos, ¿escuchás? Claro, no, que no se peleen. Lo que más tira son venenos por el costado. Y no, y lo que le respondió Putin es lo máximo que escuché en mi vida. Es durísimo. ¿Qué le respondió? El otro le dijo, Putin es un asesino. Y Putin le respondió, el que lo dice lo es. El que lo dice lo es. Multiplicalo por tres. Espejito rebotador. Claro, pero como en la escuela. Me puso la mano así. Me puso la mano así, espejito, espejito. Le dijo, cortá para la salida. Cara de Tortovich, cara de Tortovich. En vez de cara de torta, todo eso le falle. Claro, le falle, es de escuela. Claro. Cara de Tortovich, es en ruso. Y vos sabés que me decepcionó este hombre. Un hombre duro, la KGB. Vos sabés, el que lo dice lo es. El que lo dice lo es. Yo no puedo creer vos. Bueno, está. Biden, si te llega a llegar un vino de regalo, por la duda no lo abra. Son bravos esos, nene. Bueno, tengo una buena noticia. Se había corrido una mala noticia y es buena, porque era una noticia falsa. Habían dicho que el Colorado murió. No murió, señores, si le hice un video, dijo acá estoy. Esa es la noticia falsa del Colorado, Omar Gutiérrez. Vamos arriba, maestro, ahí. Estamos todos con el corazón con usted. Vamos arriba. Está con nanas, pero está ahí. Está bien el hombre. Vamos arriba, hombre. Ahora me pasa por otra vez el Colorado. Un abrazo, hermano. Bueno, rematan cuatro vehículos de lujo incautados a Marcelo Balcedo en el 2018. Mirá lo que son las gomas, loco. Mirá lo que es esto. Sigue en prisión domiciliaria, ¿no? Sigue en prisión domiciliaria en su casa. Y el sindicalismo da muy bien. Sí, 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 sí. Está jodidazo allá en la prisión domiciliaria. Está pasando horrible. Están pasando muy mal. ¿Saben cuántos autos va a ser en el Radisson la subasta el 25 de marzo, por las dudas que quiera ir alguno, Mariana? ¿Vas a participar? ¿Tenés efectivo? Con tarjeta. Está, ¿ves? Cartonías, cartonías. ¿Vas a participar vos del remate? No, no, no. No, no me interesa. Esos autos usados ni te... No me interesa, están usados esos autos. Andás allá como está de cubierta, ¿ves? Claro. 14 autos de alta gama. ¿14? Le incautaron nomás, tiene más. Que increíble. Que a nadie le llamaba la atención, no más raro. Es como el que andaba en un Ferrari en el barrio de lo más conocido era... Marconi. Marconi. Iba en una Ferrari, un turco, ¿te acuerdas? ¿Qué hace? ¿Qué hace vos? No, pero me da bronca esto. ¿Por qué? Y porque yo con una vida de trabajo, con una vida de trabajo en esto, lo único que llegué a tener son dos Audi de Morondanga, la casa de Carrasco, el apartamento y la casa de Punta del Este, la chacra, y seis sirvientes y dos jardineros que compré en Mercado Libre. Y sin embargo, y tengo una vida de trabajo, ¿me entendés? Me da bronca esto. Son injusticias sociales que se dan, que como siempre uno dice... Es un guaracro. No, pero es cierto, es la disparidad que hay entre unas personas y otras, uno muchos y otros nada. Que disparió, ¿no? Por eso me ofrecía ser comunista, ¿saben? Ay, ¿sería? Me ofrecía ser comunista. ¿Ah, sí? Sí. Para que este balseo, cuando lo ganemos nosotros, va a tener que repartir todos los autos, eso todo con la gente. ¿Y usted va a repartir también? No, él, yo uno de los míos lo... Me lo gané laburando yo. Científicos que... Bueno, se dieron los premios anti-Nobel, ¿viste que eran los Nobel? ¿Cómo es eso? Los anti-Nobel son unos divagues, es tremendo. Pero lo da la misma academia, todo, ¿no? Un estudio... Bueno, por ejemplo... Me gusta. Midieron el volumen de la saliva de los niños, ya se lo dije, el placer de la picazón, de rascarse. Un estudio sobre la pizza fabricada y comida en Italia ayuda a prevenir el cáncer. ¿Qué? Eso. Un estudio, otro estudio, un estudio sobre la temperatura del escroto... ¿Eh? Bueno. Se encuentra este año entre los ganadores de los premios anti-Nobel en Estados Unidos. Los premios fueron entregados el jueves en la Universidad de Harvard, loco. Que la Universidad de Harvard. Estudios al Pepe, digamos, que no sirven para nada. Claro. Este... Un honor en la categoría de anatomía fue para Roger González. Uruguayo. Por su estudio de 2007 que mide la simetría en temperatura del escroto en carteros desnudos y vestidos en Francia. Más que... Hay carteros. ¿Y qué pedido? ¿Y dónde es un cartero desnudo? ¿Ves lo que midió? Pues si va desnudo, se cae... ¿Y cómo? Es que el cartero camina y camina, ¿sabes lo que es? Este señor que hizo este estudio, estamos de acuerdo que tenía algún temita. Escuche, Monte, que... Que Cuca tiene otra duda sobre los carteros, a ver si la puede decir. Claro, si va desnudo, ¿cómo lleva? ¿Dónde se va la carta? Claro. No, pero tiene atrás... ¿En el bolsito? Atrás, tic, apretan y llevan. Bueno. Levanta temperatura de la fricción, porque tiene que encalzar todas las cartas. ¡Ay, ay, ay! Sí, pero va cerradito, para que no se le caiga. Sí, dice que a veces la gente abre la carta y dice, algo me huele mal. Bueno, experto en medicina reproductiva de la Universidad de Toulouse, Francia, es el inventor de un calzoncillo térmico que en algunas condiciones funciona como anticonceptivo. Ah, está bien. Hay ropa que funciona como anticonceptivo. Es verdad. ¿Cuál? Chancleta con media es un anticonceptivo. Shogging, shogging con bocacines es anticonceptivo. Totalmente, totalmente. El palillo en los pantalones es un anticonceptivo. No le entrás ni en la selva. Bueno, los ganadores recibieron 10 billones en efectivo. ¿Cuánto? 10 billones en efectivo en dinero de Zimbabue. No vale nada, es como que te dieran... Claro, es una joda, todo broma. Y si tenían 60 segundos para decir el discurso y si se demoraban más, entraba a interrumpirlos una niña de 8 años que le repetía hasta que se callaran. Por favor, para hoy, estoy aburrida, por favor. Esto es broma esto, ¿viste? Pero está, qué maravilloso. Está un premio. Ahora sí. ¿Eh? Sí, claro. Claro. ¿Qué idea que sí? Claro. Este, bueno, esta sí es jodida, ¿eh? Se fue a bañar, mirá lo que es esto, me impresiona, no sé si decirlo. Se fue a bañar y en la ducha encontró una araña monstruo. Ah, me vi un ataque. Ah, me vi un ataque. ¿Cómo una araña monstruo? ¿Cómo una araña monstruo? Una araña monstruo. Ay, no. Este, en Australia, la foto, bueno, el espectáculo, el espeluznante insecto, se viralizó en las redes. Ay, qué arco. A mí me pasó en casa. ¿Qué le apareció? Entro al baño, de sopetón, abro así y empecé a gritar, ala, la araña monstruo, ala. Era mi suegra que estaba, este, claro, estaba sentada en el trono. ¿Se veía venir? Y, sí, se veía venir, pero es una realidad. No, ¿sabés por qué lo dije? Para levantar una imagen poética en la mañana. ¿Y cuál sería la imagen poética? Era la arañita de Martita. Esa la he encontrado también. Este, y quiero, quiero hacer una pregunta. Ah, bueno, encontró una araña peluda y con patas largas. Ay, qué horror. Ahí fue cuando decidió tomar su teléfono y capturar el momento para viralizarlo en las redes. Ay, pero ¿por qué? ¿Se preocupó de sacar la foto? Ahora vos vas a la selva, te atacan un coso, siete tigres. Para, para, para. Para, 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 lo primero que hacía es sacar fotos, la gente está así, está... Qué demencia. Este, no sé por qué. Bueno, ¿quién no se asustó con un bicho en la ducha? Ponen acá. Esto se lo que... Cuca, ¿a usted se asustó con algún bicho en la ducha? Bueno. ¿Algún bicho en la ducha? Sí, claro. Pueden pasar. Sí. Pero no le pasó a cualquiera, le puede pasar a una casa de afuera, pueden aparecer bichos. Claro. Se le aparecen así de la nada. Una araña, un sapito. Un yaguareté. Ay, no. Sí, si vas al campo... Profundo. ¿Eh? No, 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 porque no hay acá. Te puede aparecer crujera. Bueno. Bueno, la araña sabe que... Ah, no, porque usted hizo el chiste de su suegra, pero ¿le apareció alguna vez alguna cosa? Sí, sí, me han aparecido. Sí, yo lo puedo hacer. Una vez llego a casa, me voy a acostar, y tenía un yandú en la... ¿Qué? ¿Un yandú? ¿Un yandú? ¿Un yandú? Bueno, araña cazadora... La especie es araña cazadora. Es el espacio de mi historia. Cuca se fue. Feliz cumple. Araña cazadora se llama. Posee las patas más largas del mundo. Estas pueden llegar hasta 30 centímetros. Me hace acordar de algo. ¿Qué? Asimismo, su picadura puede resultar letal, ya que es así como mata a sus presas. ¿Qué? Mirá vos. Solo a las presas. Los presos no le hace nada, por suerte. ¡Ah! Buenísimo. Señores, me voy con esta. Es remado. Santiago del Estero. Llevaban de contrabando... ¡Ay, qué monte, no! 216 loros en un baú, en el baú de la... ¡Ay, qué maldad! ¡Qué maldad! No te puedo creer, qué horrible. ¡Pobrecitos! Yo que... Ah, ahora te voy a explicar. Lo para la policía, control de rutina. Sí. Y venían con la música al mango, ¿ves qué? Y le decían, libreta, ¿qué? No, ahí escuché, al mango, al mango. Dicen, baje la música. Y no querían bajar la música para que no se sintieran los loretes. Hasta... ¡Cuíc, cuíc, 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 cuíc! Y cuando, claro, cuando descubrieron, abren 216 loros ahí. Y el tipo que hizo como zafar, dice, no, yo no sé, hace tiempo no abro el baúl, se van a haber metido dos loros y tuvieron cría. Y los loros de adentro decían, ojalá te pudras en la cárcel, sorete. ¡Vamos, Martín, vamos, que hoy tenemos que cantar! ¡Juntín, despertate, viejo! ¡Canta!